Para allá, para arriba. Sí, sí, la aumentes así. O sea que Víctor Santamaría, vos decís que le hace las políticas a Vidal. Víctor Santamaría no es que le hace las políticas. Víctor Santamaría tiene un pacto de no agresión, un pacto de no agresión, ¿me entendés? Con la rey, está. Por una cuestión muy simple. Bueno, entonces lo que yo pensaba es la verdad. Yo hago que te subo las expensas, o juego a que te bajo las expensas, peleándote las paritarias, que esto que el otro. Yo te carpeteo. ¿A vos te recortaron y el chabón no te ayudó en nada? ¿En qué? ¿A qué? ¿A qué Santamaría? ¿O qué toque el otro? ¿Qué sé yo? Me decías que te recortaron recién. No, a mí no me recortaron. No se trata de que me recorten o no me recorten a mí. Se trata de que están, ¿me entendés? De que están haciéndole gestión a Vidal. De eso se trata. Bueno, eso era lo que yo decía y me decían que estaba loco. Yo decía que estaban ahí como muy amigos y me decían que yo estaba loco. ¿La reta? ¿Cómo viven? ¿Pasquimados? O sea, hay un pacto, hay un pacto. Son fuerzas que se juegan y que se juegan. Pero aparte yo ya lo había visto antes cuando se postularon hacia la presidencia del club Boca Juniors. Él venía del club Barracas y se terminaron peleando entre el funcionario de Scioli y el de Santa María por presidir Boca Juniors, que es donde había estado Heller, que maneja el Credit Cup. Tuvieron una reunión con un amigo de Angelisi. Así que no me extraña que le haga la gamba a Vidal, no me extraña. Después cuando se pelean, se peleará de verdad. Pero en los momentos que están amigos, están amigos de vuelta. Amigos como amigos. Gracias.